Lo primero que vamos a pegar es estas esquinas. ¡Eh! Me parece que va a cerrar esto, me parece que va a cerrar esto. Vamos con papel azul. De medio centímetro. No. Toma. Tienes que llevarle por allí. ¿8 centímetros luego? Sí. Ahora que lo has dejado cuadrado, ¿8 centímetros por así o así? 8 centímetros. Da igual el sentido. Sí, la parte eléctrica, ahora, en cuanto termine de poner el montaje, lo hacemos. ¿Vale? Que esa vamos a hacerla en la última. Desde ahí saldrán 1, 2, 3, 4. Cortarlo de 8 centímetros. ¿Quién quiere papel de este? Yo. Vale, yo creo que con esas tres tiras me vale. Me voy a pegar con esto porque me va bien más rápido. No. 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 Amén. Bueno, pues ahora vamos a encajar cada pata de estas. Van con el palito este para arriba y el ángulo abajo, ¿vale? Eso lo vamos a poner en cada esquina. Que quede centrada el gordo con unas tiras de 5 milímetros. Ah, ¿dónde está el colegio del monte? 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 Vamos pegando en el hexágono interior, con el medio círculo para arriba. Pero encima del cartón. Sí, sí, encima. Venga, otra ronda. Pegamos uno. Pegamos otro. A los laterales, si le queréis pegar, pues lo podéis pegar. Si no, una vez que se monte sobre la valla, ya se puede pegar. Ahí, justo en el borde, un poquito más metido para adentro. Si no, una vez que se lo podéis seguir. Así que, un poquito más metido para adentro. Si no, una vez que se lo he pegado, ¿no? Lo he pegado. Lo he pegado. ¡Gracias! Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer que cada esquina descanse sobre cada una de esas. Es ir buscándole el centro. No tienen que estar ni pegadas ni una pegada y las otras separadas. Tienen que separarse todas un poquito. Entonces es buscarle el centro. Yo creo que sería por ahí. ¿Veis que todas tienen un hueco sobre la antena esa que sobresale por aquí? Todas tienen un hueco. Entonces le echáis un poquito aquí. 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 Vale, esto no se pega, ¿vale? Simplemente se queda así la base. Podemos hacer la instalación eléctrica. Vamos allá. Para la instalación eléctrica habéis tenido que recibir lo que es el cable con la clavija, en blanco o en negro. Un trozo de cable, también blanco o negro. La barandilla sí, la he pegado en el... no, dentro del hexágono no, es que ya lo he pegado. Justo en el marco, un poquito separado del burbe. Sí, puedes pegarlo con la que tarda un poco más. Es que tengo que ir un poquito más rápido por... bueno, por eso, por tiempo. Vale, dos portalámparas, dos negros o dos blancos igual, y dos bombillas, que no las tengo... Las tengo ahí en esa mesa que no las he pegado aquí todavía, para no tener cosas. Vale. Lo primero que vamos a hacer es venirnos a la parte de aquí atrás y aquí en el centro con un punzón, vamos a hacer un agujerito, para que entre el cable blanco. Vale. A la altura de 10 centímetros. Por aquí. Hacemos un pequeño agujero en la parte de atrás, para que nos entre este cable. Y meterlo en la parte de atrás, para que nos entre este cable, para que nos entre este cable, para que nos entre este cable, para que nos entre este cable. Y, aquí tenemos el cable por dentro. Y, aquí tenemos el cable por dentro. Tiramos un poco y metemos este cable por aquí. Vamos a abrirle un poquito más. Vamos a abrirle un poquito más. Vale, del cable. Sí, por aquí detrás. Luego este agujero, no, este ya estaba. Una vez que ya tenemos estos dos pegados, que ya hay pelados, perdón. Vamos a enrollar marrón con marrón. Y ahora abrimos un portalámparas. El portalámparas le quitamos aquí la pestaña, la levantamos, sacamos y metemos los dos cables. Aquí se me ha dado el trigo porque se me ha dado el gelado aquí en un cacho de plástico. No me dejaba meterlo. Y ahora aquí lleva dos agujeros y dos agujeros. Metéis un polo por uno de estos dos agujeros y el otro por uno de estos dos agujeros. Estos ya no llevan tornillitos, o sea que no hace falta destornillador. Esto simplemente se mete... Hasta que hace como una especie de clic muy flojito, que es como que engancha, y en el otro polo, los otros. Estos ya no llevan tornillitos, o sea que engancha, y 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 engancha. Y a este le tenemos que pegar ahí. Primero metéis el cable blanco, luego lo sacáis por aquí, lo empalmáis los dos, el marrón con marrón y el azul con azul, y eso lo engancháis a este portalámparas. Y os queda este cable, este cabo suelto, ¿vale? Que este es el que va en la lámpara de arriba. Aquí lo que hemos hecho ha sido un empalme en paralelo. Si no, si no lo hacéis bien, pues os puede quedar en serie. Entonces lo que hacen es que las dos luces no dan casi luz, dan a la mitad. Pues esto entonces, ahora lo pegamos ahí, en vertical. Vamos a aguantar un poquito. De aguantar a que se quede, ¿no? A ver, el cable blanco puede ser negro, o sea, que no os fíéis por los colores, que es que los colores eran surtidos y en unos irían los dos cables negros. Mirad bien en la bolsa porque sí que lo miramos absolutamente todo, o sea, el trozo de cable de este lo tenéis que llevar seguro. Si no es, es, si los dos tres negros a lo mejor están enrollados uno con otro, o sea, desarrollarlo bien. El casquillo se abre, lleva como una pestañita a este lado, ¿vale? Este es blanco, pero bueno, lo tenéis en negro, entonces levantar un poquito la pestañita, la pestañita, y ya se saca. Vale, una vez que ya tenemos este pegado, metemos el otro extremo del cable, por aquí debajo. Ah, bueno, que es blanco y gris, vale, porque es de IG, entonces te da lo mismo, te da lo mismo uno que otro. En el fondo estas lámparas, a ver, cuando es azul y marrón, lo digo para, bueno, porque venía con colores, pero eso es más para otro tipo de instalaciones más complejas, pero da lo mismo que pongas uno o que pongas otro, y era, bueno, para indicaros un poco por colores, pero no afecta, no afecta. Al ser corriente alterna, va en las dos direcciones, por lo tanto el color es indiferente. Esto no se pega, ¿vale? Esto de aquí no se pega, porque esto lo vamos a necesitar quitar y poner para cambiar la bombilla de dentro en el caso de que se funda. La puerta la he hecho con un cachito de papel de rayas que me ha sobrado por ahí, y luego con la distrés, la he forrado a las y luego con la distrés le he hecho unas vetas. Vale, gracias. 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 Una vez que hayamos sacado el cable, le cortamos un poquito para que tenga un poquito de margen, pero que tampoco tengo mucho, y ahora aquí le enganchamos el casquillo. Pues, Pilar, vamos a... estamos terminando de poner la instalación de... ¿Medida? Miren, no lo sé, no me acuerdo. ¿Margen, margen? Margen por los cuatro minutos. Vamos a estar hasta que pongamos aquí la instalación, forremos el frontal, porque luego ya el cajón de dentro es forrar una caja y eso la ha forrado todo el mundo, y la decoración de fuera, pues bueno, siempre lo dejo a vuestra elección. Entonces, yo le puse unas roquitas que tenéis las fotos, y unos recortables, y entonces ya es poner esa instalación y hacer el frontal. Metemos. En teoría vamos a estar hasta las ocho, pero bueno, se está alargando la cosa. ¿El qué tiene que medir? ¿Cinco milímetros para el bordecito? Cinco milímetros. Sí, Ana Marti, se queda terminado. Dime. No, primero tenéis que poner el círculo que habéis pintado en dorado, con el hexágono, centrado en el círculo de arriba, es decir, que tenga un poquito de cornisa. Y ahora pegamos, voy a subir un poquito para que lo veáis. Ahora pegamos, y este, ahí. Ya le he pasado el cable, y se quede bien. ¿Qué os pasa? Que os estoy oyendo de que queda muy alto, que queda no sé qué. Por dentro. Por dentro. Lo tienes que encajar. Eso es. Ahí. Va centrado, se queda justo el hexágono, casi al borde del círculo. Bien. Están de charleta. No te voy a contar. No te voy a contar. No, pero bien, estamos pasando bien. Vale. Bueno, pues esto, ahora voy a poner las bombillas para hacer la prueba de luz. Ana Marti, no sé si te he contestado, que sí, que se quedará grabado, ¿vale? Se quedará grabado completo para que lo podáis, lo podáis hacer. De hecho, lo vamos a editar un poco para cortar algunas cosas que se quedaban cuando me voy de la mesa y todo eso. Lo editaremos. O eso me ha dicho Álvaro. No sé lo que ahora lo... Vale. Para cambiar la bombilla de abajo, lo voy a poner así. Esto es simplemente sacarlo, se queda el cable este suelto, que no le pasa nada y aquí pondríamos la bombilla. ¿Cómo vamos en YouTube? Pues estoy aquí haciendo ya las pruebas de... ¿De cajón lo vas a hacer, no? Voy a hacer el frontal. Bueno, pues faltarle fuerte y borrarlo con el papel y ya está. No hay más, suponerle las cuatro tineras. Ahí ya nos ponemos los dos aquí, no lo vamos a poner. Le enchufa, por favor. Espera, que voy a poner... ¿Preparados? Espera. Espera. Despírate. Me quedaría pegar esto ahí, bueno, si esto va a pegar. Espera, ¿ya le he dicho a la gente que lo cae? Sí, 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 que no lo he pegado yo. A ver, dale, ahí me da miedo la luz. Atención. Silencio, por favor, ya vamos a probar. Ahí está. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. ¿Veis que también sale por aquí, por la puerta, sale la luz también? ¿Vale? Bueno. Pues, yo creo que para avanzar un poco con esta chica les voy a enseñar el cajón del otro, del original, porque es solamente forrado. Sí. Gracias. vale, para el cajón vale, este si os lo voy a explicar y me voy a ir con las chicas de aquí del taller que les hace falta un poquito de mano para terminarlo completo ¿y ya terminaríamos aquí la conexión o qué? si, hombre, si le quieres dejar esto conectado por si hay alguna que tenga alguna duda ya, pero es que luego me tengo que descargar vale, este es el cajón que hemos hecho hoy entonces, hemos forrado por fuera con el jacaranda y por dentro con el papel que lleva solamente los listones blancos por la otra cara creo que llevaba la ballena y para el fondo he utilizado la de la foca es una caja básica o sea, ya hemos hecho muchos cajones en los talleres gratuitos y primero se forra la parte de fuera y luego se forra la parte de dentro siempre dejando un poquito de margen arriba bueno, para que se quede un poquito más rematado la pieza número 9 que es esta, vale, que sería el frontal yo le he forrado con el papel que lleva el título de Shea Soul centrando lo que es esa palabra y dejando márgenes todo alrededor encuadernando y por la parte de dentro también le he puesto jacaranda ¿vale? por la parte de abajo le he utilizado calypso ¿vale? y el pomo como el pomo viene plateado y a mí no lo quería poner plateado con un poquito de la pintura del topaz le he dado en la base ¿vale? para que se quede dorado y aquí le he puesto con la misma sí, claro si la habéis pintado con otro dorado con otro dorado con las cuatro esquineras estas no las tenían ya estaban descatalogadas pues hemos echado otras que son muy similares las hemos puesto aquí y luego unos recortables del delfín y de la flor no tiene más para el centro floral que lleva hemos utilizado un poquito de palaris y hemos hecho unas rojitas con pores pero que podéis utilizar rocas normales y corrientes naturales y unos recortables bueno, pues con unas frases una estrella de mar, etc. bueno, eso lo tenéis en el trabajo en fotos un poquito más cerca para que le echéis un vistazo que ya sabéis que siempre la decoración os lo dejo a vuestra elección así que bueno, pues esto sería porque solo me quedaría el este la instalación ya está hecha y nosotros y nosotros nos vamos a poner con las chicas que aquí creo que queda todavía aquí queda telita no va muy, muy mal pero queda hace falta que esto mole y a las diez nos dan tranquilamente no, no me queda nada bueno, pues chicas señores pues espérate que nos vean por aquí a los dos marineritos madre mía estoy sudando bueno, pues nada muchísimas gracias una cosa te digo una y no más que la culpa es tuya no sé que me estás contando así que bueno pues nada nos vemos en los siguientes en los siguientes talleres y nada que espero que lo hayáis disfrutado también es algo distinto que hemos hecho o no hemos probado la verdad que la experiencia es muy cansada es muy caliza pero pero bien pero bien hemos vuelto por todo lo alto sí y nada más así que nos vemos prontito no luego cuando terminéis subir las fotitos del paro a las redes etiquetarnos y así lo vemos a ver gente gente que está aquí en la sala gente que está aquí en la sala despediros de la gente de youtube que cortamos decirles adiós hasta la próxima un saludo